Hoy vamos a cocinar una clásica y deliciosa mousse de chocolate. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Empezaremos poniendo a fundir en un baño maría suave la mantequilla cortada en cubos y el chocolate. Esta mezcla no ha de superar los 50 grados. Como veis, tengo puesto el fuego al mínimo. Continuaremos separando las claras de las yemas. Recordad que vamos a utilizar 4 claras y 2 yemas. Para ayudarnos a montar las claras, echamos una pizca de sal a estas y batimos enérgicamente. Cuando empiecen a estar espumosas, será el momento de añadir poco a poco el azúcar, lo cual nos ayudará a que las claras se monten. Seguiremos batiendo hasta que estén a punto de nieve. No hemos de perder ojo a la mezcla del chocolate y la mantequilla y removeremos de vez en cuando para ayudar a que se fundan. Retiraremos del fuego y aún en caliente añadiremos a la mezcla del chocolate las dos yemas que teníamos reservadas. Mezclaremos bien hasta que esté totalmente homogéneo. Verteremos directamente sobre las claras montadas una pequeña cantidad de la mezcla del chocolate. Comenzaremos a mezclar con movimientos envolventes. Este proceso ha de hacerse con tranquilidad y con suavidad y siempre con movimientos envolventes de la espátula de abajo hacia arriba. Iremos añadiendo pequeñas cantidades de chocolate y seguiremos mezclando. Una vez nuestra mousse esté bien homogénea, filmaremos la mezcla y llevaremos al frigorífico por unos minutos mientras preparamos la manga y los vasos donde la serviremos. Ya solo nos queda rellenar la manga pastelera, servir y disfrutar con esta deliciosa mousse de chocolate. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.